Va, pedidos al 03402 428963 San Martín 846 Arroyo Seco Ahora sumamos delivery 1548 5554 En Arroyo Automotores te llevas una moto 0 kilómetro y la pagas en hasta 36 meses Aceptamos tarjetas de débito y crédito Arroyo Automotores, el mejor camino a tu 0 kilómetro Juan B. Justo y Juárez Selva, Arroyo Seco Arroyo Automotores Contacto 429204 Búscanos en Facebook y en Instagram como Arroyo Automotores ¿Tenés problemas con tu auto? La solución está en un solo lugar Electromecánica El Kiki, somos especialistas en electricidad y mecánica del automotor Aire acondicionado y calefacción, diagnóstico computarizado y tecnología de punta al servicio del cliente Electromecánica El Kiki, Aníbal Maffei 882, teléfono 03402 156 73 299 Aplicá Worms en tus cultivos todo el año Worms no daña y preserva tu salud La de tu familia, jardín y huerta Es momento de tomar conciencia natural Cada vez más productores comprueban sus beneficios Worms, te permite producir más y gastar menos Y gastar menos www.fertilizante.com Aircom, Internet Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica Sin contratos abusivos Planes a tu medida WhatsApp 3402 50 68 73 Esperamos tu consulta Optimice el espacio en su empresa Conservando los documentos importantes Protegiendo el medio ambiente Mejorando la gestión administrativa En tiempos de búsqueda Ahorrando gastos de almacenaje Facilitando el uso de archivos Digitalice sus documentos más importantes En formatos digitales Dígitas Digitalización de documentos Es la solución a sus problemas de archivos documentales Asesoría y diagnóstico sin costo Contáctenos al 3402 1548 69 55 O a consultas Visite nuestro sitio web Para conocernos mejor www.digitas.com.ar Dígitas Digitalización de documentos La solución a sus problemas de archivos documentales Fin de espacio publicitario Radio Extremo 106.9 Radio Extremo 106.9 Transmitiendo desde Galería San Jorge San Martín 475 Local 22 Buenas razones A partir de este momento Hay buenas razones Para escuchar Radio Extremo 106.9 MHz Buenos días ciudad Buenos días país Buenos días mundo Buen día para todos ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos Aquí estamos para hacer nuevamente Buenas razones Hasta las nueve de la mañana Por Radio Extremo 106.9 ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenidos al miércoles Ya miércoles Estamos en vivo hasta las nueve Como les dije Buen día para todos Bienvenidos Aquí estamos en la radio Comenzando juntos La mañana Arrancando el día Como se puede Pero arrancando siempre No queda otra Ya estamos disfrutando De un rico café con leche De San Telmo ¿Vos ya no pediste nada hoy? Vas a tomar mate Ya lo vas a preparar En breve Bueno ¿Todo bien Bochita? Bienvenido amigo ¿Tenés mucho sueño hoy? ¿Qué pasó? Te costaste tarde la noche ¿Cuántos? ¿Tres? ¿Cuatro? Bueno Bueno hoy tenemos un miércoles ¿Cómo lo puedo describir? A ver Está medio como que sale Quiere salir el sol Pero Pero como que no Pero que Como que sí Quiere pero como que no Pero se asoma y le dicen no Entonces No sé Está medio raro el día Vamos a ver qué pasa Después Obviamente vamos a tener El pronóstico Del tiempo Saludamos ya A Karina Que nos escribe Tempranito Un beso grande Para Karina Que nos dice buenos días Saludamos también a Silvia A nuestro amigo El flaco Jorge Ariel Mirá Hacía bastante que nos aparecía El flaco Una grasa grande Para el flaco Que nos saluda también Un crack Estuvo cumpliendo años El flaco Me alegro mucho por el flaco Que está muy bien Nuestro amigo Bueno Como les dije Hasta las 9 Estamos 3402-486-955 Nuestro contacto a través de Whatsapp Radio Extremo 106-106-9 Ese es nuestro Facebook Ahí nos buscás Buscás ahí la reproducción En vivo En nuestro video Y nos podés ver Desde cualquier Pero cualquier parte del mundo Desde el rincón más incógnito Del planeta Ahí nos podés ver Bueno Vamos a arrancar Agradecemos a Santelmo entonces Por el desayuno de cada día Santelmo El primer café del día El aperitivo de la tarde Con tus amigos Con el copetín de cada día Santelmo Un lugar para ocasiones especiales Santelmo Bien nuestro Galería San Jorge Local 3 Un día como hoy Vamos a ver que pasó Un día como hoy Hoy es 9 de octubre Pará que estoy disfrutando De este café La verdad que Mirá Queda ahí clavado De lo espumoso Y cremoso que es Me encanta Mirá Escuchen Riquísimo Riquísimo La verdad que Muy bueno Vengan a disfrutar Del café con leche De Santelmo Los desayunos También está el drag store De Santelmo Bueno Ahí pueden encontrar Lo que quieran Vamos a ver que pasó Un día como hoy Por ejemplo Cada 9 de octubre Se celebra en Argentina El día del guardaparque Es en homenaje A la fundación De la administración De parques nacionales Que fue creada Ese día Del año 1934 También un día como hoy De 1962 Nació en Entre Ríos Jorge Luis No Santoro No Santoro Sino que Burru Chaga Ex futbolista Que brilló en Independiente En la selección argentina Fue campeón del mundo En 1986 Y anotó el gol De la victoria Ante Alemania Recordadísimo gol Los que tuvimos Los que tuvimos la posibilidad De verlo Vos habías nacido Vos ya en el 86 Si Naciste en el 86 Claro Ah pero no No llegaste a O sea Naciste con un campeonato Del mundo Pero no lo pudiste disfrutar Como Yo tenía Siete años ya Me acuerdo Me acuerdo Patente Que palabra Que Patente Me acuerdo Patente Patente Que viejo Que viejo Me acuerdo Patente Que viejo Boludo Bueno Esa frase Patente Chanta Me acuerdo Chanta En el Que Vos todavía Seguís diciendo Chanta Boludo Fuera de la joda Que frase vieja Me acuerdo Patente En En el rojo Estamos hablando De Burruchaga Seguimos con Burruchaga En el rojo Ganó Mirá Para el flaco Jorge Ariel Seis títulos Jorge Luis Burruchaga Diego Armando Marat Hoy Hizo su debut Como DT De Mandy Judy Corrientes El 9 de octubre De 1994 Allí consiguió Un triunfo Seis empates Y cinco caídas También un día Como hoy De 1967 Falleció Ernesto Che Guevara A manos de militares Bolivianos Nació el 14 de junio En 1928 En Rosario Fue un médico Político Militar Escritor Y periodista Argentino Cubano Y uno de los ideólogos Y comandantes De la revolución Cubana También un día Como hoy Se celebra Para el Día Mundial Del Correo ¿Eh? ¿Qué tal? Así que para todos Los empleados De correo Feliz día Y para los que envían Todavía cartas Postales ¿Cómo está la fábrica? ¿Bien? ¿La panadería? ¿Bien? Y el 9 de octubre 1940 Nació Mirá quién nació Un ícono De la música John Lennon Uno de los músicos Más grandes Me gustaría Escuchar algo de Beatles Uno de los músicos Más grandes De la historia De la música Me gustaría Escuchar algo de Beatles Y dedicárselo A mi hermano Mauricio Así que Fanático Así que Solista O John Lennon Solista Lo que vos quieras O manejalo vos Bueno Todo eso pasó Un día como hoy Vamos a ver Que nos dice El pronóstico del tiempo El tiempo En la región 16 grados La temperatura De esta hora De la mañana El cielo Parcialmente nublado Tenemos una humedad Del 91% La presión 1013.6 Ectopascales Viento este A 5 kilómetros En la hora Y la visibilidad 12 kilómetros Para el resto del día Mirá Escuchá la térmica 30 grados La máxima La térmica no La máxima 30 grados Por la mañana Tormentas aisladas Por la tarde Tormentas aisladas Por la noche Adiviná Tormentas aisladas Así que no me parece Pero acá está saliendo el sol ¿Qué dice el pronóstico? No sé Está como loco Saludamos a nuestro amigo Cholo Fontana Le mandamos un abrazo grande Va a estar en On Music Group Con un Dance 90 Qué hijo Bueno Vamos a conocer El informe Delky Vamos Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mitad de semana Y siguen mejorando Las condiciones Del tiempo En todo el norte Y en el centro De la Argentina Nos espera una jornada Calurosa Con cielo parcialmente Nublado Y además Humedad en el ambiente Mientras tanto En la Patagonia Un nuevo frente frío Se aproxima Dejando inestabilidad En forma de nieve Y de nevada En la cordillera De los Andes Mirá lo que va a ser Para el norte Del litoral Una jornada Con cielo despejado Temperaturas Que alcanzarán Los 33 grados Para la región Central del país No se descartan Algunas lluvias En la franja este De la provincia De Buenos Aires Y también En la franja oeste De la provincia De Córdoba Donde la temperatura Rosará los 31 grados Mejoran las condiciones Del tiempo Para el sur Del litoral Y en la pompa Una jornada linda Con cielo parcialmente Nublado Para cuyo Se espera buen tiempo También cielo Parcialmente nublado Temperaturas Que siguen ascendiendo Noroeste argentino Tranquilo En relación Al viento Y temperaturas Que siguen ascendiendo En la Patagonia El ambiente va a estar Muy frío Y además Muy ventoso Se aproxima Un nuevo frente frío Dejando inestabilidad En forma de nieve Y lluvia En la zona cordillera Y precordillera Desde Río Negro Hasta Tierra del Fuego Donde la mínima Será de 2 grados Con cielo parcialmente nublado En el norte De la Patagonia Las máximas Siguen ascendiendo Ubicando su valor En 26 grados Para Río Negro Y 21 para Neuquén Ahora si te recuerdo Que para más información Entres en nuestro portal En la web Infoclima.com Bueno, según lo que dicen Nuestros compañeros De Infoclima Va a haber lluvias Va a haber lluvias Como dice acá Nuestra compañera Así que bueno Vamos a ver Por las dudas Adiviná Quién lavó ropa Y tiene ropa colgada El pastel Que está acá hablando Al aire Bueno Siempre me pasa lo mismo Es increíble Saludamos a Rosa Que nos dice Buenos días Arrancar el día Bien arriba Sí Rosa Por supuesto Arrancar bien arriba Como siempre Un beso grande Y gracias por escribirnos También a Mariana Que nos dice Buenos días chicos Excelente miércoles Gracias Mariana Igualmente para vos Otra de nuestras Fieles oyentes Bueno Ah papá Bostezate algo Mami Guarda la consola Un tarajón Le va a pegar Vamos a empezar Sí tengo que comprar Una palangana más grande Me parece Para Para la ropa Vamos a arrancar Con la música El primer tema De la mañana Como siempre Cuando pasaron 12 minutos Desde las 8 Es el hit recomendado Vamos a disfrutar Del hit recomendado Que nos traen Nuestros queridos amigos De All Music Disquería Tómate unos minutos Y subí el volumen Este es un hit Presentado por All Music Disquería No No leaves No 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 FM 106.9 Estás escuchando Buenas Razones. Y yo soy parte de todos, nada cambiará con un aviso de curva. En sus caras veo el temor, ya no hay fábulas. ¡Gracias! 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 Me dejarás dormir al amanecer, entre tus piernas. ¡Gracias! 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 Consegue este y todo lo que escuchás en ALL Music Disquería. Personaliza tu pendrive o tarjeta de memoria Y lleva tu música siempre con vos All Music Disquería San Martín 475 Galería San Jorge Local 25 WhatsApp 3402 523736 All Music Disquería Llenate de música Principales titulares del día Bueno, cuando pasaron 18 minutos de las 8 de la mañana Vamos a empezar a disfrutar A disfrutar, no A compartir los títulos También se disfrutan un poco algunos títulos Otros, no tanto Lo que disfrutábamos era el temón de soda que puso Bocha Ahí nos dice Mariana Qué buen tema, genio Eso es para vos También otro amigo el flaco Jorge Avil decía Inigualable temón La verdad que sí Qué buena versión, eh Bueno Vamos a los títulos Comenzamos con Clarín El principal de etapa Corrupción en el kirchnerismo Con Cristóbal López y su socio Ya son 7 los presos Caliberados desde las PASO Después de entregar un seguro por 60 millones de pesos Un vuelto, eh El empresario salió de la cárcel de Seiza Junto a su socio Fabián de Sousa Los recibió Aníbal Fernández Uno de sus abogados Están procesados por la defraudación al Estado Debido a la deuda multimillonaria generada por OIL Después de las PASO Del 11 de agosto Ya habían excarcelado Acarcelado al empresario Gerardo Ferreira Al ex jefe del ejército Cersar Milane Y al ex líder de Quebracho Fernando Esteche Banquillos con retraso En Comodoro Pi Preocupa la demora en el inicio de juicios orales En causas K Indenización por exilio forzoso La mayoría peronista De la corte volvió a fallar en contra del gobierno El tribunal El máximo tribunal Declaró inconstitucional una resolución del Ministerio de Justicia Que en 2016 Redujo al 25% la indemnización Para los casos de exilio forzoso en la dictadura Un nuevo fallo la equipara con la otorgada A los detenidos entonces en el país El personaje Javier Esmaldone Hackeó a la policía El experto en informática Estuvo detenido por filtrar datos de la federal Hay otros 5 sospechosos Rafael Calzada Toma de rehenes en un vivero El dueño y un empleado Muertos El ladrón apuñaló a sus víctimas Y después fue detenido Que locura Crisis económica y política Rebelión popular y jaque al gobierno en Ecuador 10.000 indígenas Reunidos por la poderosa confederación que los nuclea Coparon Quito Tomaron el parlamento por unas horas Pidiendo la renuncia del presidente Lenín Moreno Y obligaron al gobierno a trasladarse a Guayaquil El origen de la protesta Es la eliminación de los subsidios a los combustibles Y el aumento del precio de las naftas y diésel De 123% Una selección renovada visita hoy A la poderosa Alemania Dybala y Lautaro son titulares en el amistoso En Dortmund Y vos El rapero es furor en las redes Campeón nacional de freestyle Combina el rap con baladas y sonidos modernos Tiene millones de seguidores en Instagram Como pegan estos pibes Vamos al título Vamos al título ¿No te gusta el freestyle? ¿O te parece que no? Una vez escuchaste Sí Que esas competencias de rap ¿Qué? Daman una enseñanza Sí ¿Y? ¿Y? ¿Y no compartís? Ah Vamos a página 12 Vos te tenés que poner un micrófono del otro lado Me gustan esos comentarios Vamos a página 12 La tapa dice Ni pío La doctrina Bullrich Para silenciar voces Disidentes No se rinde Fue detenido por más de 10 horas El experto en seguridad informática Javier Esmaldone Conocido por sus críticas Al voto electrónico Y a Smartmatic Lo investigan por la filtración de datos De la policía Llamada La Gorralix Sobre lo que había tuiteado La Gorralix El DNU cuestionado por institucionalidad La justicia fallará Contra la reducción De las indemnizaciones Por accidentes De trabajo La vieja costumbre de espiar a las víctimas Los familiares de La masacre de San Miguel del Monte Denunciaron seguimientos y amenazas Toque de queda Ante las protestas Contra el ajuste Y el FMI En Ecuador Lenin Moreno Trasladó la capital a Guayaquil Y prohibió la circulación Por la noche Cerca de los edificios oficiales Mami Me mataste No me acuerdo Por ahí creo Claro Vamos al diario popular ahora Unas 500 casas de deportes Cerraron en los últimos 9 meses 5.000 empleados Se quedaron sin trabajo Canasta de jubilados Llega a 38.000 pesos La canasta de jubilados La fortuna Dos muertos en asalto Y toma de rehenes En vivero Las víctimas eran El dueño Y un empleado Del comercio Rafael Calzada Tres delincuentes Ingresaron al negocio Con fines de robo También resultaron Devidos la mujer Y el hermano Del dueño Dos de los ladrones Sucieron Y uno El que tomó rehenes Fue detenido Tenía pedido de captura Por otro delito Ahí está Bien Qué bien Mirá vos Mami Sigan soltando La gente que roba Sigan soltándolas Dale Buenísimo Sin disparar Roban un blindado Y se llevan 4 millones de pesos Sin efectuar Un disparo Qué grande Muy de película Declaraciones exclusivas Pasarela Extraño el fútbol Y por eso Quiero volver Tras 12 años De inactividad Del Kaiser Regresaría a ejercer Como entrenador De Cerro Porteño Sus motivos Para dirigir Los dice todo Ahí en la nota Vamos a hacer pelota A tu papá La familia de Huanchope Con custodia Por amenazas También otro de los títulos Toque de queda Y caos en Ecuador El gobierno se muda A Guayaquil Nuevas protestas Dejan al menos Dos muertos Manifestantes Ocupan sede Del legislativo En Quito Y pediden Salida de Moreno La selección Sin Messi Choque de potencias En Dortmund Se prueba Ante Alemania La selección argentina Escaloni Apunta a consolidar El equipo Los locales Casi sin ningún Jugador titular Partido Intrascendente Creo que no lo van a mirar Ni los familiares De los jugadores Mamita Cantero Ex presidente del rojo Duro con Moyano Vamos ahora a los títulos Del diario La Capital Denuncian por estafa La corredora de granos En default Productores realizarán hoy Presentaciones judiciales Contra la empresa De acopio Y Corretaje BLD Con sede en Rosario Que está en peligro De quiebra Acusan a sus directivos De fraude Y de llevar adelante Un evidente vaciamiento De la compañía Hay más de 1500 empresarios Afectados por un monto Estimado de 200 millones De dólares ¿Qué tal? Efecto inflación Sube a partir de mañana Un 55% El estacionamiento medido Dejar un vehículo En la calle En el área más Céntrica de la ciudad Pasará de 22,50 La hora A 35 pesos El último estudio De costos Había Evidenciado Un desfasaje Del 90% Crisis económica Estudio privado Revela que El desempleo Trepó al 15,2 En Rosario El río Sigue bajando Y ya afecta La navegación El fin de semana Pasado Hubo un descenso De 40 centímetros Frente a Rosario Se complica El movimiento De los buques En los puertos Y las embarcaciones Deportivas Deben desplazarse Mucho más cerca Del canal Siguen Baja el río Sondeo Mujeres policías Sufren violencia De género El 70% Admite Que fue maltratada Por varones Jefes O superiores La selección Va con un solo Rosarino Frente a Alemania Ángel Correa Será titular Y el único jugador De la ciudad En el equipo Que disputará hoy A las 15.45 El amistoso En Dortmund Y el último Newells Soy feliz Disfruto de este momento Julián Fernández Habló De su adaptación Al conjunto De Kudelka Este grupo Se mata Por sacar Al equipo Adelante 27 minutos Pasaron de las 8 De la mañana Esos son todos Los títulos Que tenemos Para este miércoles Por ahora Con sol Tal vez Con lluvia Uno nunca sabe Que buen tema Me encanta Bocha Me encanta Me encanta Recordaron a John Lennon En la mañana De miércoles Yo lo di con mi hermano Mauricio Que buen tema Me encanta ¿Qué es lo que I can Hardly Express My mixed Emotions At My Thoughtlessness After all I'm forever In your Death A Woman I Will Try To Express ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 FM 106.9 Estás escuchando Buenas Razones ¡Gracias por ver! 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 Haciendo la tarea vamos anotando un beso grande para Natalia también bueno seguimos en vivo hasta las 9 disfrutando muy buena música pues muy buena música a ver como está el tiempo y el sol está pleno ahora el sol está a pleno asomándose en la mañana y vamos con algunas informaciones porque ya están los días y bienja los confirmados para la fecha número 12 en la Liga Regional del Sud ¿D Nilzón? Tenemos una una región muy futbolera ¿eh? Así que le vamos a contar, ahí estamos actualizando la información, ahí está. Bueno, la fecha 12 del torneo clausura de la Liga Regional del Sud ya tiene sus días y horarios confirmados. Atención, algunos partidos serán en esta semana, otros el fin de y también al comienzo de la próxima semana. Este jueves, atención, abrirán la fecha Libertad de General Lagos enfrentando a Riberas del Pananá a las 20 horas. Y va a ser transmisión del equipo de fútbol extremo. Qué buena atención, mirá. Aparte que pone buena música, se va a mate también a la mañana. ¿Qué tal, eh? Después el viernes a las 20, atención, jugarán Unión Frente a Talleres en un partido entre equipos de Arroyo Seco, otro de los clásicos. Ese mismo día a las 21 en Palme Central se mide con Central Argentino de Figuera y por venir Talleres ante Juventud Unida. Luego el domingo juegan Alvear ante Athletic y Esportivo Figuerense contra Atlético en Palme. O sea que vamos a tener fútbol desde mañana hasta el lunes. ¿Por qué? El lunes va a haber un solo duelo. Juegan Atlético, Pagón frente a San Lorenzo. Así que una fecha con todo. Se viene un fin de semana con todo, con el fútbol, eh. Atención. Bueno, sabemos que, bueno, se ha suspendido el rally por el pronóstico de lluvias, eh. Está, está, obviamente, organizado para este fin de semana. Pero desde la municipalidad informan, informaron a la población que el cuarto, la cuarta edición del rally Santa Fecino, que se iba a desarrollar este viernes 11, sábado 12 y domingo 13, eh, quedó suspendida debido a las condiciones climáticas que se pronostican para, para este fin de semana, aventurando lluvias y tormentas durante las tres jornadas. Por consiguiente, el evento deportivo también, eh, ojo que la región también es muy fierrera, eh. No solamente la ciudad, sino que también, eh, las distintas localidades de la región también muy fierrera. Por consiguiente, el evento deportivo, con todas las actividades que fueron programadas y serán efectuadas, se traslada oficialmente para los días viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de octubre. Así que invitamos, eh, invita también la municipalidad a todos a participar en una nueva gran fiesta del automovilismo en Arroyo Soca. Así que la fecha que estaba programada para este fin de semana está suspendida y se ha pasado para el próximo fin de semana. Viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de octubre, eh. Seguimos en vivo hasta las 9, estamos disfrutando de buenas razones, buena música en la mañana de miércoles. Estamos en la radio haciéndote compañía, como cada día, eh. Nos quedamos con buena música, Bochi. ¿Te parece? A ver qué tenemos para disfrutar y compartir con todos nuestros oyentes. Esto no. Estamos en la búsqueda. 19 grados la temperatura a esta hora de la mañana, eh. Esto es la Berizo, ¿no? ¿Y el tema se llama? El tema se llama corazón. Corazón duro. Como la de Luciano Castro, ¿no? Che, el termo de Luciano Castro, ¿lo tenés ahí? Bueno, nos quedamos disfrutando de la Berizo. Corazón. Qué fácil se te hace a ti Que me olvides de ti, me lo pides Cómo lograrlo, cómo lograrlo Si en cada pedacito de mí, tú debes Mi corazón no sabe olvidar, me lo prohíbe Corazón, corazón duro Corazón, corazón duro Corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada Como espina que queda clava Corazón, corazón, corazón duro Corazón, corazón duro De quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no te quieras Corazón Corazón, corazón duro 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 Simple, que tengas tanta maldad en ti, que te decibes a darle un golpe bajo a mi amor y a un sonrío. Corazón, corazón, corazón duro, como piedra que no siente nada, como espina que queda clavado en el bosque. Corazón, corazón, corazón duro, de quererte es mi vida y mi pena, sobrevivo aunque tú no te quieras, corazón. Bien, 53 minutos pasaron de las 8 de la mañana, nos estamos acomodando ahí, se escuchó la silla. Bueno, tenemos información, en este caso tiene que ver con la vecina localidad de Figuera, porque se viene el segundo torneo Interclubes Mixto de Figuera, el próximo 3 de noviembre, en la vecina localidad se va a disputar la segunda edición del torneo de fútbol Mixto Interclubes, organizado por la comuna de Figuera, cuya idea es jugarlo en simultáneo en ambos clubes del pueblo, o sea, en Central Argentino y en Esportivo Figuérense. El evento iniciará a las 15.30 horas y contará en cancha con las categorías 2010, 2011, 2012 y 2013 en masculino, mientras que en femenino estarán presentes la divisional Sub-9 y Sub-12. La comuna y el área de deportes han puesto a cargo de la organización del torneo de Esteban Lisi, él es orino de Figuera y tiene vasto conocimiento en clubes de la región y actualmente se encuentra trabajando en el Club Talleres de Córdoba. El cierre de inscripciones es el día 29 de octubre y se espera una gran convocatoria para este torneo Interclubes Mixto, que promete ser un gran éxito para el fútbol de Figuera. Y hablando de localidades vecinas, nos vamos a General Lagos también, que suma más de 140 lotes para desarrollar planes de vivienda. Qué buena noticia esta. La comuna de General Lagos continúa llevando adelante estas políticas públicas para paliar el déficit habitacional a las 40 viviendas recientemente entregadas, se suma ahora la incorporación de nuevos lotes para garantizar el acceso a la tierra. Nuestra gestión ha definido prioridades para asegurar mejores condiciones de vida y para nosotros es fundamental que los vecinos puedan tener una vivienda propia, indicó el jefe comunal Esteban Ferri. En ese marco recordó que en agosto inauguraron, junto al gobierno de la provincia, un ambicioso proyecto de 40 viviendas en terrenos que aportó la administración local, además de las muchas gestiones que realizamos ante las distintas instancias estatales. Para concretar el proyecto también, invertimos en la construcción de 20 de las 40 viviendas y en la provisión de los servicios del barrio, donde se edificaron, ubicado en un sector estratégico de la localidad y es de fácil acceso para todos, así lo afirmó Esteban Ferri. Así que bueno, también remarcó que la dificultad para acceder a un terreno propio es una situación que se repite a lo largo del país, pero en la comuna de Lagos nos fijamos como prioridad de asegurar mejores condiciones de vida a través de las gestiones. El esfuerzo, el trabajo y la creatividad fue lo que subrayó el presidente comunal. La idea inicial es terminar con el proceso de escrituración y después gestionar planes de vivienda en provincia o nación, aprovechando la conducción peronista que llegará a la provincia el próximo 10 de diciembre. Así que General Lagos va a sumar más de 140 lotes para desarrollar planes de vivienda. Es una muy buena iniciativa. Bien, estamos cerca del final ya del programa del día de hoy. Estamos ya actualizando los datos del tiempo para saber bien qué va a pasar durante el día. Pero antes tengo otra noticia, antes de ir a los datos del tiempo. Y este caso tiene que ver, ¿vieron que existe una pastilla mágica para levantar una cuestión corporal? Bueno. ¿Vos la tomaste? Ah, ¿cuántas? ¿Dos juntas te tomaste? No, estás loco. Ah, mentira. Bueno. Tengan cuidado cuando quieren implementar una de estas ayudas. ¿Broin, cómo le va? ¿Todo bien, maestro? Porque pueden ocurrir cuestiones complicadas. En este caso, Nat Thing es el nombre del joven de 26 años al que le debieron mutilar el pene por solucionar la erección que llevaba teniendo durante un mes tras consumir Viagra, ¿eh? Se lo tuvieron que mutilar para... O sea, no había caso. No había forma. Todavía no empecé la cuarta temporada. ¿Por qué? Hay algo ahí. Ah, la tercera. Que se la cortan al médico, claro, sí. Bueno. El ciudadano de... ¿Dónde ocurrió esto, Bocha? En Inglaterra. No, no, el texto no. Esta vez en Inglaterra, en Hanspere. Este ciudadano ha quedado impotente después de sufrir priapismo a causa del uso del fármaco. Así que, atención. Hay varios ahí del otro lado que están escuchando de decir, uy, yo anoche me clavé una. ¿Eh? Guarda. Tengan cuidado. Actualmente el paciente sufre ahora daños permanentes y considera que sufrió una negligencia médica. Ah, o sea, le echa la culpa a los médicos. Este muchacho que trabaja como electricista había utilizado en otras ocasiones la pastilla sin ningún problema. Sin embargo, en esta ocasión la reacción no disminuyó y tuvo que acudir de urgencia al hospital. O sea, quedó... firme como rulo de estatua, digamos. Durante tres días los especialistas trataron de disminuir el efecto aunque sin éxito. La solución fue drenar la sangre mediante la cirugía a través de una cuchilla. Lo que implicó, te juro que lo estoy contando y me agarro un dolor, implicó utilizar un bisturí a través de... Bueno, de una parte del miembro para eliminar la sangre coagulada y crear una ruta de regreso a la circulación normal. Bueno, eso fue lo que dijeron los médicos. Así que bueno, como resultado, ahora me quedó un pene mutilado, dijo el muchacho. La incapacidad de lograr una erección o alcanzar el orgasmo. Así que tengan cuidado, de verdad, porque hay mucha gente que consume Viagra. Traté de ser lo más sutil posible con la información porque después mi vieja se enoja y me dice cuánta pavada que decís en la radio y me reta porque digo... Pero esto es una información que está aquí. Aparte, es algo de verdad. O sea, hay gente que lo consume, ¿no? De verdad. No solamente la gente lo consume para la erección, también para ciertas cuestiones de la circulación sanguínea. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero bueno, por las dudas, ¿vos consumís Viagra? No. ¿No? ¿No te hace falta todavía? No sé, bueno, qué sé yo. No, porque a uno le tuvieron que amputar el... Porque no... No había forma de que descanse el muñeco Gallardo. Bueno, vamos a los datos del tiempo. 19 grados la temperatura con el cielo ahora mayormente soleado. La humedad 85%, la presión 1013.8 hectopascales, viento noreste a 9 kilómetros en la hora y la visibilidad 15 kilómetros. Para el resto del día, según lo que dice el pronóstico, la máxima va a ser de 30 grados. Pero, con tormentas aisladas tanto por la mañana que todavía tenemos por delante, por la tarde y por la noche. Así que tengan cuidado. Cuidado no, sino que se van a mojar nada más. Para mañana jueves, mínima de 20, máxima de 31 y el viernes, mínima de 25, máxima de 34. Llegó el verano con todo. Bueno, nos vamos. Y un minuto pasaron de las 9, nos vamos. Gracias por haber estado ahí al otro lado. Quédense en la radio y ya llega a 2 y pico. Nosotros nos encontramos mañana a las 8 para hacer nuevamente buenas razones. Chau. Cierro el puño tal vez para no ver mi mano vacía. Si pudiera decírtelo de alguna otra manera lo haría. No te suelto más. No te suelto más. Es un acto de inconsciencia general. No te suelto más. No te suelto somos hijos del rigor. Más la cuerda aprieta el cuello. Más perverso es el consuelo. Morbo que crece. Crece, crece hasta el cielo. Quédate. No te suelto No te suelto Yo no te suelto más. Tu defensa es formidable, nena. No te suelto más. Vamos a temernos aquí, mi amor Alimentando la utopía De un siglo largo como un día Cuervo en tus labios No, por favor no sonrías No caeré No te suelto más No lo pienses más Un rato de inconsciencia en elano No te suelto más No te suelto No te suelto Oh yeah Inicio de espacio publicitario ¡Viva ese instante! ¿Qué te tirás a ver?